Hijo de p***, hijo de p***, si confunde Corto, nice, el dead, guílate, 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 el borde, el borde, guílate Espera, 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 no Que no, que te guíes Es que no tenía healing Ay, eres un ratatoco Estabas looteando otras cosas, gilip***, estabas looteando otras cosas Estaba agarrando el finish Oh la madre El fondito digamos que la lobby está muy perra El arma está bonita, el arma está bonita No, pues otra esquina, la pantalla de carga, otra skin Ese sí Uh, el banner está bonito O sea, ¿ya viste? Oh, ¿ya viste la de 54? Oigan, es mi imaginación como que Es mi imaginación como que el arma la mueve un chingo Cuando camina ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, mientras va caminando como que parece que el arma le pesa un huevo Y la tiene que traer de un hombro O sea, pues, o sea, sí, debería ser así técnicamente O sea, estamos impuestos a otros juegos Ay, cállate, cállate Ay, aquí no se abre paracaídas Ay, 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 ay Es que estamos impuestos a otros juegos donde no son tan realistas Depende de cada quien Es que no hay buenos malos, la verdad Ah, ahora también las granadas ocupan un espacio completo Ajá Pero ahora tenemos más espacios de inventario Ah, vale, vale, chingón Manilla de salto colocada Ah, qué buena, te avanzaste como dos centímetros Está virgen Ya la activaste, yo la he visto No, 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 tirá la Q, la Q Hay disparos aquí a la izquierda, eh Voy Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga 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 Oh Mira Tu mercadito Quédate, quédate, quédate Quédate Ok Ahí lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo Ah, eso está perro ¿A dónde, Roberto? Ahí, 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 ahí Ah, sí, ahí veo uno Usen globo, usen globo O quieren pelear Vente, vente, vente Vente, vente Vente Meten sabor de nomás Voy a caer en esta casita Sí, sí Voy con portal No mames No, pero ¿para qué te quedas? La caguí, filipollas La caguí, la caguí, la caguí La caguí, la caguí Marcas, seguramente van a salir ahorita ahí en el portal Uh-huh Ok, ok Sí, sí, ahorita, ahorita Ey, te aguantan a revivirme, no están culeros Marcas, pero estás lejos No, y el borde está ahí Pero, ahora Ah, la madre, atrás, 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 atrás Marcas, 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 marcas No No Tira uno La partida La mierda Oye, es cierto ¿Por qué Roberto no maneja un portal o tú, Marcas? Uh, chingar a su madre ¿Ya vieron los supplies azules? ¿Cuáles? Marcas muy bien O sea, las cajas de drops azulitas O sea, como las cajas rojas donde nos sale todo Pero ahora hay unas azules Oh, chingado, no déjame ponerse a gusto Madre No mames, le pones una quesadilla y se te quema Ah, voy, voy, voy Marcas, 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 marcas Ok, bye No tengo mucho vida, por eso Sí, ni yo Tira Q, tira Q Ah, puedo controlar a los decoys Ah, viene, 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 viene ¿Se tira? ¿Sí tira? No mames, otra vez me dio Ah, no, seas mamón Le dieron Verde Se tira una, se tira una Era el decoy Ah, güey, qué horror No mames Ah Güey, está muy cabrón eso de control Esperate, cabal ¿Está aquí arriba? ¿Está ahí arriba? Sí O sea, no tan nada No, no en el de hasta arriba En medio ¿Se tiró, se tiró? No, no, es un señuelo, es un señuelo Ah, ok, ok Está tirando señuelos Sí, sigue ahí arriba el vato Es un señuelo, te dije, cabrón Ah, mira, se mueve igual que yo Mira, mira, mira Ven, ven Mira, ven, ven Mira, mira, mira Ah, eso está cool Mira, mira, mira Eh, eh, eh A la madre ¿Qué? Mira, mira ¿Y tú lo acaban de hacer, no? Sí, 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 sí ¿Y por qué no? A ver, lo haces que suba Haz lo que suba Vete Ok A ver, mejor tú A ver, a ver Quieto ahí Muy bien Ay, sí subió ¿No, verdad? ¿Subiste tú? Vamos, vamos, vamos Sube, sube, sube Ah, ahora sí subió Ah, no subió, Dev Eh, Krypton tira drone, eh Cuidado Ahí lo veo, ahí lo veo Hijo de puta No, mamen музы No, voy a tirar Me voy a tirar Me voy a tirar Me voy a tirar No Me voy a tirar No Me tiraron No, madre Me tiraron Esa es un madre No, madre No me ve No me ve Cállate Viene otro El de atrás El de atrás ¡Maldés! ¡El borde! ¡El borde! ¡Giléate! ¡Espera, espera, espera! ¡No! ¡Ah, que te giles! ¡Que no tenía gilis! ¡Ay! ¡No tenía gilis! ¡Tenía que agarrar! ¡Ay, eres un ratatopo! ¡Gilipollas, gilipollas! ¡Estabas looteando otras cosas! ¡Estaba agarrando el finis! Andamos. Ok. Ok, ¿por qué marcas ahí si yo no quiero caer ahí? ¿Qué quiero caer ahí? ¡No caigas ahí, cabrón! ¿Por qué? ¡Era una sugerencia! ¡Ahí dice sugerir! Y yo te lo sugerí como buen compañero de trabajo. ¡Ah, bueno! ¿Y caerá ahí abajo? El amor está lejísimo. Ahí está enfrente, ahí está enfrente. ¡Lo veo, lo veo acá, lo veo acá! De la izquierda, de la izquierda me dan, de la izquierda me dan, eh. Ok. Ah, sí, sí, sí. ¡Estoy rompiendo escudo! ¡Le rompí escudo a la izquierda! ¡No! ¡Veth, corre! ¡Tronos, tronos, tronos! ¡No mames! ¡Me bajaron aquí, güey! ¡Fuck! ¡No, güey! ¡Histo de puta! Aquí ayuda con Veth, ayuda con Veth. ¡Muerto, muerto, muerto! Dale, puedes revivir. ¡Atrá de ti, atrás de ti, atrás de ti! ¡Marca aquí! Voy, voy, voy. Y puedes venir mejor, eh. Sí, sí, sí. No, no... ¿Te puedo revivir Dead o alguien me está apuntando? ¡Va Roberto, yo puedo revivirte, yo puedo revivirte, yo puedo revivirte! Ok, va Roberto, va Roberto. Oh, aquí viene el jugador, viene el jugador ahí. ¿Muerto? ¡Guau, huevo! Ok, nice. ¡No! ¡Viene, viene, viene! ¡No, güey! ¡Histo de puta! Arriba. ¡Granada, granada, granada! ¡Fuck! No le hice cagada. No tengo munición de la SMK, güey. Otro a la derecha, otro a la derecha, ya. Ahí te lo marqué, ahí te lo marqué. Si le llegas, ahorita no... Bajado de este lado, bajado de este lado. Eh, voy con Roberto, voy con Roberto. Le quité. 47, está un tiro, está un tiro. Voy. Uh, está súper low ese, venga. ¡Dentro de mi casa, dentro de la casa! ¿Dónde es Dead? ¡Muertísimo! ¡Hijo de su madre! Espere. Estoy muy bueno, la verdad, eh. Oye, pero es que tú no hiciste nada. No, no es que tú no hiciste nada, realmente, ¿sabes? Arriba, arriba, hay gente. Arriba, hay gente. No, no, no. No van a llegar de los dos lados, eh. ¡Ve, marca! Sí, sí, estoy aquí con ustedes. Estoy aquí con ustedes. Ok, ok. Al robot le dejé rotísimo el escudo dorado. Oh, cuidado. Se inventaron a ganar. Cuidado. ¡Fuck! ¡Vierga, gremio, sí! ¡Ulti, ulti, 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 ulti! ¡Mames, mames! Me rompieron todo, me rompieron todo. Me puede hacer mucho, Barca. Voy para allá, voy para allá. Empezaron a disparar allá y valió madre, güey. ¡No, güey! ¡Fuck! ¡Pinche media hora! ¡Friándome para que me los traigas, Barca! ¡Perdón! ¡Pus yo también tendría que correr! No, mames, no. Ey, hay un portal aquí. ¿What? ¡Hala madre! ¿Y eso? ¿Vengan? No sé. Voy para allá, para allá, para allá. ¿Y aquí qué? Nunca antes lo había visto, eh. Nunca antes. Es que según yo… ¡Hala madre! Ajá, sí, te regresa. Sí, sí, sí. ¡Wow! ¡Hala madre! Güey, tremendo viaje sote me estoy dando. Es un viaje sote cabrón, eh. Cuando caes en zona caliente desde el inicio te metes por ahí y ya te sacan ese portal para empezar a lootear. Oh, escucho gente aquí, eh. Sí, yo también escucho gente. ¡Aquí abajo! Ok. Verga, se fue corriendo, se fue corriendo. Marca a tu derecha. Oh, le dije shot. Me la hice cagada la lifeline. Marca, digo tú, estás muy bien. Muerta, muerta, muerta. Lifeline, muertísima. Cuidado, cuidado. Tienes al otro en la montaña. Estoy dando la vuelta, estoy dando la vuelta. Muerto, muerto, muerto. Espera, espera, espera. Yo no puedo hacer nada. Tengo, tengo killing. Le di 41, le di 41. Sí, sí, sí. Le di 41 a la que subió. ¿Los ves, los ves? Tiro granada. De este lado, de este lado, de este lado. Lo tengo, de este lado, lo tengo. Subió, subió. Muerto, 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 muerto. Nice, 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 nice. Estoy hileando, estoy hileando. Ok, ¿eh? ¿Los ves aquí adentro? Oh, no mames. Sí, espérate, tiré. La estrella se paró en esto. Ok, abre, abre, abre. Muerto, muerto, muerto. ¿Morieron todos ya? Sí, sí. Buenísima. Tiro, paré, tiro, paré. Uy, más gente, más gente, más gente, más gente. No mames, no, la tiré mal. Está bajísimo, está bajísimo. Ok, me estoy tirando Phoenix, ¿eh? Viene borde, viene borde, viene borde, viene borde. Espérate, estoy tomando Phoenix. Tres, dos, uno. Estoy. Y tomo balas verdes, güey. Y tomo balas verdes. Tengo, 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 tengo un chingo. Ah, te doy death. Eh, ahí, ahí va uno. Aquí enfrente. Buenísimo, ahí. Ahí, ahí lo marcó death. Uy, verga, me dejaron. No, mames, me hizo mierda. Cúrense, cúrense. Tenemos snipers a la izquierda. No, güey, verga. Oh, sí, ahí lo veo, eh. Te arriba, te arriba, te arriba, te arriba, te arriba. Cubre, marca, cubre. Cubre, marca, cubre, 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 cubre. Estoy con ustedes. Dame balas, dame balas, please. Dan. Te tiré 60 ahí. Viene gente, viene gente. Les hice un chingo de daño, eh. Ok. Por izquierda. Bajísima la morra. Bajísima le va a Hunch. Muerto, 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 muerto. Ok. 45. Muerta, muertísimo, muertísimo, muerto, 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 muerto. Muerto ya. Qué buena, cabrones. Qué buena. Ok. Mira, ya lo veo. Por este lado. Buena. Casi muerto, casi muerto. Muerto, 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 muerto. Ok. ¡Chinga a su madre, no! ¡Chinga a tu madre, güey! ¡Yo lo maté! Puto hijo de la verga. Hijo de su puta madre. Pincha aspiradora. No mames. Mierda, tenía como tres cosas doradas, el hijo de su puta madre. No mames. Oh, gente, gente. Gente, 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 gente. Oh, le bajó un chingo. Sí, sí, sí. Marco el terreno. Arriba, arriba de la casa, arriba de la casa. Dale, voy, voy, voy. Muerto, no está aquí. Buena. Buenísimo. El otro me está. Oh, conmigo, conmigo. Le rompí el escudo a uno. Ok, está adentro. De tu cuidado. Creo que ya salió de vuelta. Cuidado, voy con Roberto. Atrás, 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 atrás. Nos disparan otros, nos disparan otros, eh. Muerto, muerto, muerto. Ok, hay otro squad, otro squad. Uy, ¿nos están rastreando? Yo no hice eso. Ok. Ah, igual quédense aquí, ¿no? Igual aquí no puedo hacer nada. Aquí, 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 fuera. Aquí, aquí, fuera. Aquí, fuera. Es que rompo el escudo, sí, sí, sí. Ok, atrás, atrás, atrás. Giro al altar. Casi muerto, casi muerto, Gibraltar. Muerto, uno aquí. ¿Me llevó otro, me llevó otro? Muerto. Uy, sentadísima. Gibraltar ha habido aquí con Gibraltar. Ha habido aquí con Gibraltar. Sal, sal, sal. Allá, allá, allá. Sí, está bajísimo, muertísimo. Está bajísimo. Muertísimo, muerto, 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 muerto. Buenísimo, muertos todos. Buenísimo, muerto, muerto.